El presupuesto para la sanidad pública, cuyos principales datos hoy presentamos con mayor detalle, forman parte del proyecto aprobado por el Gobierno de Castilla y León en un contexto económico que aún presenta muchas incertidumbres, pero apunta un cambio de tendencia y el inicio de la recuperación de nuestra economía. En los últimos años, la sanidad, como todos los sectores de la Administración Pública, ha contribuido al necesario proceso de consolidación fiscal, cuyos resultados hoy nos permiten afrontar el futuro con mayor optimismo. Pero me gustaría recordar que las medidas de ajuste que hemos adoptado han tenido un impacto limitado en la prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos de Castilla y León. Los 243 centros de salud y sus 3.652 consultorios locales continúan funcionando con la misma cartera de servicios que en los momentos previos a la crisis. Y los 14 complejos hospitalarios mantienen todas sus unidades y servicios. Incluso se han incrementado algunas de sus prestaciones. Creo, señorías, que hemos dado cumplimiento al objetivo que nos propusimos, mantener el núcleo esencial de la sanidad pública. Ahí ha contribuido, en primer lugar, el compromiso y el esfuerzo de los profesionales sanitarios que es preciso, de nuevo, reconocer. Pese a que las medidas de ajuste sí han afectado a los profesionales, a ellos sí, han sabido mantener el nivel de calidad de nuestra atención sanitaria. Un segundo factor explica por qué hemos podido mantener el núcleo esencial de nuestro sistema. La sanidad ha sido una prioridad en las políticas del Gobierno de Castilla y León, especialmente en en los momentos de mayor dificultad presupuestaria. Las prioridades políticas, señorías, para ser algo más que declaraciones retóricas, han de tener correlato en las decisiones presupuestarias. Pues bien, en la última década, el peso del presupuesto sanitario en los presupuestos generales de la Junta se ha incrementado de forma sustancial. Si en 2004 la sanidad representaba el 35,2% del presupuesto no financiero de las consejerías, en 2015 supondrá el 43,7%, algo más de ocho puntos que hoy representan 612 millones de euros. Dicho de otra forma, de haberse mantenido el mismo peso de la sanidad que en 2004, hoy dispondríamos de 612 millones de euros menos en nuestro presupuesto. Y le recuerdo que en la última década, el presupuesto no financiero de la Junta se ha incrementado en un 8,7%, el de sanidad en un 34,9%, ocho veces más. Pues bien, para el ejercicio de 2015, la Consejería de Sanidad, en términos consolidados, cuenta con un crédito de 3.267 millones 410 mil 935 euros, lo que supone un incremento general del 2,36% respecto al año anterior. Es decir, cuenta con 75,3 millones de euros más de crédito inicial. Antes he señalado que la sanidad ha sido en la última década una de las principales prioridades políticas de la Junta. El presupuesto para 2015 ratifica este compromiso. Las consejerías aumentan su gasto efectivo en 153 millones de euros. El 49% de este incremento, 75 millones, se destina a mejorar las políticas sanitarias. Antes de describir el presupuesto de gastos de la Consejería de Sanidad para el año 2015, me parece oportuno hacer alguna referencia a las previsiones de ingresos. Como ha explicado la Consejería de Hacienda en esta misma comisión, la previsible mejora generalizada de la recaudación de impuestos, tanto de los gestionados por el Estado como por la Junta de Castilla y León, en el marco de un ciclo económico en el que se vislumbra un cambio de tendencia, permite aumentar la capacidad de gasto de las consejerías. Las partidas más importantes del presupuesto de ingresos, es decir, las entregas a cuenta del modelo de financiación, experimentan en 2015 un incremento del 2,9% respecto a las de 2014, si bien continúan parcialmente lastradas por las devoluciones de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 y por la liquidación negativa del ejercicio 2013. A pesar de este incremento, el actual modelo de financiación sigue revelándose como insuficiente, siquiera para financiar el gasto de las consejerías de sanidad, educación y familia. De hecho, considerando los 5.517 millones de euros de las entregas a cuenta de 2015, aún faltarían 424 millones de euros para financiar el gasto de las consejerías sociales y quedarían excluidas el resto de las políticas sectoriales. Con todo, se configura un presupuesto de ingresos con más recursos presupuestarios para las consejerías y, en especial, para la de sanidad, que consigna casi el 50% de ese incremento. En este contexto general, el presupuesto de ingresos de la consejería de sanidad se ha formulado considerando otras estimaciones adicionales. En primer lugar, el fondo de asistencia sanitaria, con 86,8 millones de euros, se incrementa en un 9,67%. El fondo de compensación interterritorial se reduce en 926.000 euros hasta quedar en la cantidad de 7,4 millones de euros. Desaparecen los 10,3 millones de euros presupuestados en 2014 como compensación estatal por asistencia a residentes extranjeros, ya que, de acuerdo con las leyes de presupuestos generales del Estado del año 2013 y 2014, este fondo se compensa con el saldo negativo de los gastos por la asistencia sanitaria prestada a pacientes derivados entre comunidades autónomas. Por último, y respecto a los ingresos de carácter finalista, aunque su cuantía no sea tan relevante, hemos de destacar lo siguiente. Se mantiene la dotación de 360.000 euros del programa para el uso racional de medicamento. También se mantienen los ingresos destinados a formación procedentes del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, con 170.000 euros. Y, por último, las ayudas a la investigación dotadas en el ejercicio 15, con dos millones de euros frente a los dos millones 253.000 del ejercicio anterior. Finalmente, en el apartado de ingresos se prevé obtener 47,3 millones de euros procedentes de la facturación a usuarios obligados al pago por la prestación de servicios sanitarios y asistenciales, en aplicación tanto del decreto de precios públicos como de los convenios vigentes con las entidades aseguradoras, así como de otros ingresos derivados de tasas, precios públicos y otros ingresos. Esta evolución incremental de los ingresos explica en el aumento de los precios estipulados en los convenios vigentes con las aseguradoras y en las mejoras de gestión en los procedimientos de facturación y cobro. Desde el punto de vista del presupuesto de gastos, el crédito que dispondrá la Consejería de Sanidad se distribuye desde el triple enfoque de los tradicionales criterios de clasificación de la estructura presupuestaria. Orgánico, es decir, quién gasta, económico, cómo se gasta y funcional, en qué se gasta. Por lo que se refiere a la clasificación orgánica del gasto, el presupuesto, que en 2015 gestionará directamente la Consejería de Sanidad, se reparte en dos grandes bloques. El primero corresponde a la Administración General, es decir, Secretaría General y Dirección General de Salud Pública, se ha dotado con 88.210.496 euros. Y el segundo, correspondiente a la Administración Institucional, Organismo Autónomo, Gerencia Regional de Salud, contará con 3.179.200, perdón, 3.179 millones de euros. En cuanto a la clasificación económica del gasto, en el capítulo 1, que comprende el gasto destinado a personal, se han consignado más de 1.742 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,17% respecto del año pasado. En términos homogéneos a este incremento de los recursos en cuantía absoluta, hay que sumar el importe que en 2014 se ha destinado al pago de la productividad variable del año 2011, 23 millones de euros, y que en 2015 podrá destinarse a cubrir las actuaciones que seguidamente señalaré. Este capítulo de gasto, capítulo 1, representa el 50% de la cuantía total del presupuesto que la Junta de Castilla y León destina a sus empleados. Este porcentaje se ha incrementado en cada ejercicio presupuestario, pues en 2011 representaba el 47% del gasto total de la Junta en capítulo 1. Las medidas más relevantes que están previstas para llevar a cabo durante el año 2015 inciden de forma especial en el reconocimiento y la promoción de nuestros profesionales, en la incorporación de algunos cambios organizativos y en un nuevo impulso a las infraestructuras sanitarias. En primer lugar, aprobaremos las nuevas plantillas de atención especializada, con criterios objetivos y homogéneos, lo que supondrá la creación de 406 nuevos puestos de trabajo. Además, se pondrá en marcha un nuevo proceso homogéneo de promoción interna personal. En desarrollo y ejecución del Plan de Ordenación de la Atención Primaria, convocaremos concursos de traslados de médicos y enfermeras, más de 2.000 plazas de médicos y aproximadamente 1.300 de profesionales de enfermería. Se realizará una oferta de empleo público y las correspondientes convocatorias de nuevos procesos selectivos de más de 1.000 plazas sanitarias, así como diversas convocatorias de estatutalización. En 2015, trabajaremos con las organizaciones sindicales en la elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos para los profesionales de urgencias y de emergencias. También adoptaremos diversas medidas para promover el desarrollo de competencias avanzadas en enfermería y reconocer las especialidades de enfermería. Se reconocerán en las plantillas de los hospitales 308 plazas para las especialidades de enfermería pediátrica, de geriatría, de salud mental y de trabajo, que se sumarán a las 1.318 plazas ya abiertas en las plantillas de atención primaria. En materia de salud laboral, desarrollaremos un nuevo programa de mediación de conflictos, formando en cada área de salud al personal sanitario que pueda intervenir en la resolución de conflictos. Ya hemos iniciado a tal efecto la formación de 25 profesionales. Asimismo, desarrollaremos un nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El próximo año se incorporarán 429 profesionales para su especialización a partir de la oferta realizada, en las que hemos mantenido el número de plazas de especialistas médicos en formación y hemos incrementado las de enfermería, las de enfermera especialista. Para mejorar la formación continuada, nos apoyaremos en el trabajo de más de 40 sociedades científicas con las que hemos suscrito un convenio de colaboración. Además, pondremos en marcha un nuevo programa de posespecialización que permitirá el reconocimiento de los mejores residentes que terminen su formación en Castilla y León con la oferta de un contrato durante tres años para ampliar su formación clínica e investigadora. El reconocimiento y el estímulo a los mejores profesionales será una de las líneas prioritarias en el desarrollo del plan de calidad de la Gerencia Regional de Salud. En cuanto al capítulo 2, destinado a financiar los gastos corrientes en bienes y servicios, en 2015 tendrá una dotación de más de 893 millones de euros, lo que supone la mayor dotación que ha tenido en la serie presupuestaria este capítulo en la Consejería de Sanidad. Dentro de este apartado, el mayor peso corresponde a la compra de productos farmacéuticos y material sanitario que aglutina casi el 60% del gasto, destinándose el resto a gastos de mantenimiento, conservación, tributos, comunicaciones, víveres, energía y servicios diversos. Por ello, resulta relevante la compra centralizada, porque permite, por un lado, garantizar la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios necesarios al mejor precio posible y, en este sentido, la agregación de compras está permitiendo generar ahorros que oscilan en el entorno del 10% y, por otro, permite introducir criterios de uniformidad y disminuir la excesiva variabilidad en los patrones de consumo. Adquisición centralizada de medicamentos y material sanitario que se produce tanto en el ámbito interno de la Gerencia Regional de Salud como mediante la compra conjunta con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Compra de medicamentos y de vacunas. Así, como ejemplo, el gasto por compra de vacunas desde 2010 se ha reducido en un 45%, gracias a que la gestión en su adquisición ha mejorado al agregarse capacidad de compra, lo que supone mejores resultados en términos presupuestarios y de gasto. El capítulo 4, Transferencias Corrientes, en 2015, se dota con 522 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,83% respecto al presupuesto del año 2014. En concreto, más de 19 millones de euros que van a ir destinados principalmente a la mejora de la calidad de la prestación farmacéutica mediante la implantación y despliegue de la prescripción electrónica intrahospitalaria, integrándola en la historia clínica electrónica y la extensión de la receta electrónica a todos los centros sanitarios, así como la mejora de la seguridad en la utilización de medicamentos y evaluación de los mismos a través de la identificación de pacientes en tratamientos con medicamentos sujetos a alertas de seguridad. En cuanto a los créditos para operaciones de capital consignados en los capítulos 6 y 7, inversiones reales y transferencias de capital, respectivamente, se elevan a 107 millones de euros. En el capítulo 6, y 700.000 euros, un 24% más que en 2014 entre ambos capítulos. En concreto, el presupuesto previsto para 2015 en el capítulo 6 experimenta un incremento del 25,9%, que va a permitir retomar inversiones que estos años atrás estaban ralentizadas o suspendidas debido a la concentración de recursos presupuestarios destinados al mantenimiento del funcionamiento ordinario de los servicios sanitarios. En el ámbito de la atención primaria, el crédito disponible en el 2015 para inversiones asciende a algo más de 6,6 millones de euros, un 53% más que en 2014. Este crédito permitirá, en primer lugar, atender el pago de la liquidación de las obras de construcción del Centro de Salud de Carbonero el Mayor, en Segovia, y la ejecución de la obra del Centro de Salud de Esguevillas de Esgueva, en Valladolid. Por otro lado, se reformará y ampliará el Centro de Salud San Juan de la ciudad de Salamanca y se redactarán los proyectos de ejecución para acometer la reforma del Centro de Salud de San Pedro Manrique, en Soria, y construir los nuevos Centros de Salud de Burgo Hondo, Ávila, Salas de los Infantes, Burgos, Benvibre, León y Aguilar de Campó, en Palencia. Además, los presupuestos contienen una partida presupuestaria para llevar a cabo obras de mantenimiento y mejora en centros de salud, así como para la adquisición y reposición de equipamiento. Aparte de lo contenido en el capítulo 6, el capítulo 7 mantiene la dotación del año 2014 para la colaboración con los ayuntamientos en la construcción y reforma de los consultorios locales de nuestra comunidad. En cuanto a las inversiones en hospitales, hay que señalar que serán 85,1 millones de euros los que destinaremos a obras y equipamientos, un 29% más que en el año 2014. La inversión en obra alcanzará los 59,2 millones de euros con la siguiente distribución. En primer lugar, la ampliación y reforma del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con 32,6 millones de euros. Este importe está integrado por dos cuantías diferenciadas. Por un lado, el importe de la anualidad del contrato de obra, de acuerdo con el programa de trabajo establecido, 21,6 millones de euros. Y, por otro, el importe adicional, 11 millones de euros, que se ha aprovisionado para facilitar que la obra pueda avanzar con una celeridad mayor a la prevista actualmente en el contrato. En segundo lugar, la continuación de la obra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 8,6 millones de euros, que permitirá acometer la ejecución del edificio de consultas externas. Respecto al Hospital Provincial de Zamora, la cuantía es de 9,9 millones de euros. También, en este caso, la dotación global está integrada por dos cuantías. El importe de la anualidad del contrato de obra, de acuerdo con el programa de trabajo establecido, 9,2 millones de euros. Y, por otro, el importe adicional que se ha aprovisionado para el supuesto de que la obra pudiera avanzar con una celeridad mayor a la prevista, 0,7 millones de euros. Las obras del Hospital Santa Bárbara, de Soria, con una consignación de 2,5 millones de euros, permitirán finalizar la intervención para la ampliación y reforma de tres unidades de hospitalización, que mejorarán sustancialmente las instalaciones donde se ubican 88 de las 231 camas del hospital y comenzar la reforma integral de las dos principales unidades ambulatorias existentes en este hospital. El hospital de día, un comatológico y la unidad de diálisis. Por último, se consignan otros 4,9 millones de euros para llevar a cabo otras obras no especificadas en los hospitales de nuestra comunidad. Además, 25 millones de euros irán destinados al equipamiento, entre los que destaca el montaje y equipamiento de las unidades de esterilización, cuidados intensivos cardíacos y hemodinámica, así como el sistema de integración de quirófanos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En 2015 estará plenamente operativa el área técnica de este hospital clínico de Valladolid, así como el hospital de Benavente, tras su reciente ampliación. Asimismo, se invertirá en equipamiento de alta tecnología, principalmente en tratamientos oncológicos, como la técnica de radiocirugía esteroatáxica en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, la adquisición de un nuevo acelerador lineal destinado al Complejo Asistencial de León o la ampliación de la braquitedrapia de alta tasa en la comunidad a las patologías oncológicas de mama, próstata y útero. El presupuesto que hemos presentado supondrá cuantitativamente un gasto de 1.351 euros por habitante con algunas diferencias entre provincias en función de sus características demográficas y territoriales, de manera que alcanzará su máximo en la provincia de Soria con un gasto previsto de 1.569 euros por habitante. Territorialmente, permitirá mantener el funcionamiento de todos los centros de salud rurales y la actividad en los 3.652 consultorios locales. Desde el punto de vista de la clasificación funcional del gasto, los programas contienen, por un lado, los fondos estrictamente necesarios para atender a los gastos corrientes indispensables y, por otro, las actividades y servicios a realizar durante el ejercicio presupuestario. Los dos programas que atienden los gastos corrientes, el de Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Administración General de la Gerencia Regional de Salud, tienen una consignación de 63 millones de euros, prácticamente la misma que la del ejercicio anterior. Los programas que contienen las actividades son los de Salud Pública, que dispondrá en 2015 de 69,3 millones de euros, el de Asistencia Sanitaria, que cuenta con una dotación de 3.120 millones de euros y representa el 95,5% del presupuesto de sanidad, el programa de investigación y desarrollo dotado con 7 millones de euros y el de Comunicaciones con toda la actividad de promoción de telecomunicaciones y sociedad de la información, que contará con 7,8 millones de euros. El programa de Salud Pública dispondrá en 2015 cerca de 70 millones de euros, cifra similar al del pasado año, desarrollando un trabajo eficiente en la asignación de sus recursos. Cerca del 78% de su crédito se destina al personal, principalmente farmacéuticos, veterinarios y otros profesionales de salud pública, que son quienes llevan el peso de las actuaciones más relevantes en el ámbito de la salud pública. En el área de ordenación sanitaria abordaremos la simplificación de los trámites administrativos mediante la elaboración de una norma en los procedimientos de autorización y comunicación de establecimientos sanitarios, en los de autorización de desfibriladores, en los de nombramiento de personal de oficinas de farmacia y los procedimientos de autorización del traslado de cadáveres. Suprimiremos trabas y cargas para los administrados, reduciendo a la mitad los plazos resolutorios. Continuaremos, asimismo, con el procedimiento de habilitación de todo el personal de transporte sanitario de la comunidad e iniciaremos el que habilita para el ejercicio de la profesión de psicología general sanitaria. Además, seguiremos velando por la correcta atención farmacéutica en los centros residenciales de carácter social mediante la modificación de la normativa de ordenación farmacéutica que al final de esta comparecencia les detallaré. Los esfuerzos en el área de promoción de la salud van a ser dirigidos a la conjunción de nuestras políticas sobre la alimentación equilibrada y hábitos saludables con la estrategia a nivel nacional de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición para contribuir a reducir las tasas de sobrepeso y obesidad fundamentalmente en la población infantil. Trabajamos coordinadamente con las comunidades autónomas a través de la Comisión de Salud Pública en el ámbito de la prevención de la salud para mejorar el calendario vacunal único y, en concreto, proponiendo la introducción de la vacuna del neumococo en el calendario vacunal para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Esta ampliación es posible por una eficiente gestión en la compra de vacunas que ha hecho que durante esta legislatura hayamos ahorrado de manera acumulada 23 millones de euros manteniendo y mejorando en algunos casos la cuantía de las vacunaciones que adquirimos y la calidad de las mismas. En el área de protección de la salud intensificaremos los controles en los establecimientos alimentarios en los que se laboren y se sirvan comidas especialmente a la población infantil y a la población institucionalizada. Por otro lado, conscientes de la importancia del sector agroalimentario para nuestra comunidad, en colaboración con la Consejería de Agricultura y Ganadería fijaremos los estándares de control sanitario precisos que ayuden a nuestras empresas a mantener y mejorar la comercialización de sus productos en el marco de la Unión Europea y a terceros países. Finalmente, siendo la información sanitaria desde el ámbito de la salud pública pieza básica para orientar la acción del sistema asistencial, reforzaremos la red sanitaria centinela reconocida internacionalmente, ampliando sus actuaciones y seguiremos monitorizando y buscando la excelencia las patologías más prevalentes en la comunidad, mejorando así el registro poblacional del cáncer, el de tumores infantiles y el de enfermedades raras. Y continuaremos con el estudio permanente de los hábitos y estilos de vida de la población con el objetivo de reducir y evitar las enfermedades crónicas, contribuyendo así a hacer más sostenible el sistema sanitario. Como conocen, sus señorías, el programa de asistencia sanitaria incluye cuatro subprogramas. El de atención primaria con una dotación de 1.057 millones de euros para el funcionamiento de los servicios de atención primaria, personal, gasto corriente e inversión y para el gasto en medicamentos a través de receta. El de atención especializada se configura como el mayor dotación presupuestaria en el ámbito de la comunidad con 1.967 millones de euros, con un incremento del 2,55% respecto al del año 2014. En tercer lugar, la formación de internos y residentes, dotado con 56,5 millones de euros. Y, por último, el de emergencias sanitarias, al que vamos a destinar 39,5 millones de euros, con una dotación que crece un 2,35% respecto al año 2014. Las actuaciones más relevantes que vamos a llevar a cabo en los próximos meses, en el próximo año, son las siguientes. En primer lugar, mejoras en la gestión y en la organización asistencial con la implantación de nuevas unidades de gestión clínica con el objetivo de facilitar mayor autonomía y capacidad de decisión a los profesionales clínicos y en la que más de 114 responsables de centros de salud y de servicios hospitalarios han manifestado su interés en participar en este proyecto. En segundo lugar, con la modificación de la estructura periférica de la Gerencia Regional de Salud con la finalidad de disponer de una gerencia integrada en la mayor parte de las áreas de salud de la comunidad. En tercer lugar, potenciando la capacidad resolutiva de la atención primaria, entre otras medidas, consolidando la denominada telepediatría o teleasistencia a niños menores de 14 años y, en el año 2015, extendiendo el proyecto de teleretinografía puesto en marcha ya con la colaboración del Instituto de Ophthalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid para el diagnóstico precoz de la retinopatía diabética. En segundo lugar, medidas para reforzar la atención a la cronicidad y las prestaciones y servicios sociosanitarios derivados de la estrategia de atención al paciente crónico en Castilla y León. Por la vía de integrar, integración de la estratificación de la población en la historia clínica de atención primaria, el seguimiento de los pacientes crónicos pluripatológicos a través del proceso de atención al paciente crónico en las unidades de continuidad asistencial ya implantadas en todas las áreas de la comunidad, completando en todas las áreas de salud las unidades de convalescencia sociosanitaria en colaboración con la Consejería de Familia y mediante el desarrollo de competencias avanzadas de los profesionales de la enfermería en la atención a la cronicidad a través del acuerdo cerrado con el sindicato SADSE, Sindicato de Enfermería y el Consejo General de Colegios de Enfermería. La tercera línea de trabajo se orienta a la mejora en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos con las siguientes medidas. En primer lugar, la ampliación y consolidación del modelo de atención a las personas largos supervivientes en cáncer con bajo riesgo de recidiva que propicia la coordinación entre oncólogos y profesionales de atención primaria que ha sido desarrollada ampliamente en el área de salud de Salamanca y que se extiende se está extendiendo a todas las áreas de salud de la comunidad autónoma. En segundo lugar, la mejora en la ejecución del programa de screening de cáncer de mama y de la continuidad en la prestación de asistencia sanitaria. Vamos a reorganizar la lectura de las mamografías en cuatro centros en el Complejo Asistencial de Palencia el de León en el Hospital Universitario del Río Ortega y en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Vamos a incorporar a la cartera de servicios la realización de test genómicos en el cáncer de mama y tras la puesta en marcha a finales de este año 2014 de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en el Hospital Universitario del Río Ortega de Valladolid se consolidará esta prestación para toda la comunidad autónoma como centro de referencia autonómico. Finalmente, la puesta en marcha de la prestación con medios propios de estudios PEC-TAC a día de hoy ya se encuentra en funcionamiento y en el año 2015 asumirá toda la demanda de pruebas diagnósticas en la comunidad hasta ahora realizada con medios externos concertados. En cuarto lugar el desarrollo del modelo FQM en el año 2014 la gerencia integrada de Soria ha asumido ha sido reconocida con el máximo nivel 500 por la fundación FQM europea y la dirección de enfermería la división de enfermería perdón del complejo asistencial de León ha sido reconocida con el máximo nivel por la fundación FQM europea se trata de dos de las cinco organizaciones sanitarias públicas españolas que han sido reconocidas con el mayor nivel insisto por la fundación FQM europea vamos a continuar trabajando en esta dirección y tras la evaluación que hemos realizado con ese modelo FQM en la que han participado todas las gerencias de atención primaria y especializada se pondrán en marcha trece proyectos destinados a dar respuesta a las áreas de mejora detectadas entre ellos un plan marco de comunicación como antes he señalado el diseño de una política de reconocimiento a los profesionales más destacados el impulso de la gestión de procesos o la mejora del acceso a la información necesaria para una gestión eficaz en los distintos niveles de la organización y en quinto lugar dentro de las medidas en el ámbito de la asistencia sanitaria el plan de mejora de las listas esperas mantendrá la contratación de los equipos quirúrgicos que habíamos iniciado en el año 2013 que mantenemos en el año 2014 y que se mantendrá en el año 2015 e insistiremos en la clasificación de pacientes por prioridades dando relevancia a los criterios clínicos a la hora de gestionar las demoras quirúrgicas con el objetivo de intervenir como estamos haciendo a los pacientes con prioridad 1 antes de 30 días y además de dar cumplimiento a los plazos establecidos de aquellos incluidos en el decreto de garantía en lo que respecta al subprograma de investigación y desarrollo tendrá una dotación global tiene propuesta una dotación global para 2015 de 7 millones de euros con ello vamos a consolidar con las universidades de Valladolid Salamanca y León mediante convocatorias de ayudas y subvenciones con un crédito de 1 millón 100 mil euros y a través de la línea propia de intensificación de investigadores que ya hemos iniciado en el año 2014 además del desarrollo un programa operativo para la gestión de proyectos de innovación sanitaria que se adapte a las condiciones FEDER y permitan el acceso de la comunidad a fondos internacionales de apoyo a la I+.D en segundo lugar promover una relación más intensa entre nuestro sistema sanitario y los centros e institutos de investigación biosanitaria con los que cuenta la comunidad para que esa investigación se traslade con mayor rapidez a la práctica clínica por ello vamos a continuar apostando por la medicina regenerativa y la terapia celular en la comunidad con cerca de medio millón de euros y con el apoyo al centro de investigación del cáncer mediante la estabilización de investigadores el refuerzo al biobanco en red de enfermedades oncológicas o favoreciendo la dotación tecnológica de plataformas mediante la adquisición de equipamiento en este caso del centro del cáncer de Salamanca la aportación directa será de 590.000 euros además de la financiación que corresponda a proyectos derivados y de carácter competitivo para superar previsiblemente el millón de euros como digo de apoyo al centro del cáncer de Salamanca además mantendremos el apoyo al instituto biosanitario de Salamanca ya acreditado en el año 2014 por el instituto de salud Carlos III mediante una subvención directa de 696.000 euros para su financiación en los aspectos de gestión la estabilización de sus investigadores y el desarrollo de diversos programas a estos casi 700.000 euros se añadirán los que correspondan a los proyectos que en concurrencia competitiva sean presentados por el instituto biosanitario de Salamanca y finalmente el cuarto programa en el ámbito de la de la gerencia regional de salud el de comunicaciones está dotado con 7,8 millones de euros casi un 7% más que en el ejercicio de 2014 destinado a la promoción de las telecomunicaciones y la sociedad de información con ello ello nos permitirá mejorar las infraestructuras en tecnologías de la información ampliando los dispositivos de captura de imagen y capacidad de almacenamiento en dos nuevas áreas endoscopia digestiva y en cirugía endoscópica para los hospitales de Castilla y León en segundo lugar mejorar la información integración y comunicación clínica entre profesionales mediante el desarrollo de plataformas centralizadas para aplicaciones departamentales multi hospitales estas permitirán la unificación y normalización de los procesos mediante consenso en muchos casos ya establecido con los profesionales en áreas como anatomía patológica nefrología bloque quirúrgico o medicina intensiva se desarrollarán los planes de cuidados de enfermería en atención primaria e integración en Gacela con los sistemas departamentales hospitalarios y se licitará la plataforma de atención sociosanitaria para el desarrollo de la atención a los pacientes crónicos y pluripatológicos una vez se suscriba el convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad finalmente vamos a mejorar la información al ciudadano así se potenciará el acceso de los ciudadanos a la información clínica y administrativa a través de la carpeta del paciente se desplegará de forma progresiva en los hospitales el recordatorio de citas que notifica por SMS y o correo electrónico las citas pendientes para evitar la pérdida de consultas por olvido y se incrementarán los contenidos del portal de salud del aula de pacientes ampliándose también el proyecto de paciente activo en diabetes tipo 2 extendiéndole a otras patologías en lo que respecta a la fundación centro de terapia y modernación la propuesta de presupuesto para 2015 para este centro consigna una cuantía total de 18,2 millones de euros lo que supone una reducción de un 2% respecto del presupuesto 2014 reducción posible gracias al funcionamiento altamente eficiente de la fundación de este presupuesto se destina la mayor parte 9,7 millones de euros a la compra de los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad del centro reactivos material de extracción y laboratorio etcétera que permite garantizar la cobertura de la demanda total de componentes sanguíneos y de los hemoderivados que se obtiene del fraccionamiento del plasma de los hospitales de la comunidad están incluidas las cantidades derivadas del mantenimiento de los programas de cordón umbilical y de captación de donantes de médula ósea así como las de consolidación de las actividades del biobanco y banco de tejidos ya creado y la creación del primer banco de leche de Castilla y León el segundo capítulo de gasto en importancia es el de personal con una consignación de 5,7 millones de euros destinándose al resto del presupuesto 2,8 millones a servicios exteriores amortizaciones tributos y otros gastos el centro de hemoterapia y de modernación mantiene como en años anteriores la capacidad su capacidad para generar ingresos suficientes por su propia actividad para financiar sus gastos siendo innecesaria la concesión de subvención o aportación alguna por parte de la consejería además se mantiene la política de ajustes a la baja en el precio de los componentes sanguíneos y de los medicamentos hemoderivados a los hospitales públicos de la comunidad con el objetivo de que las mejoras en eficiencia del centro reviertan íntegramente en una menor facturación a los hospitales para finalizar esta primera intervención informa a sus señorías de alguna de las medidas incorporadas a la ley para la reforma de la administración y al proyecto de ley de medidas financieras todas ellas encaminadas a mejorar la prestación en la atención sanitaria por una parte en la ley 5.2014 de 11 de septiembre de medidas para la reforma de la administración se han incorporado algunas novedades entre otras se modifica la jornada o se habilita la modificación de la jornada ordinaria de los profesionales de los equipos de atención primaria de las zonas básicas de salud cuyos municipios cabecera superen las 15.000 tarjetas sanitarias para facilitar la accesibilidad de la población con consultas en jornada vespertina en materia de ordenación de recursos humanos se establecen nuevas garantías en materia de negociación y de publicidad de las plantillas de los centros sanitarios se facilita la incorporación de nuevos profesionales a las bolsas de empleo y se adaptan algunas normas en materia de concursos de traslados de promoción interna temporal y de traslado por causas de salud en el proyecto de ley de medidas financieras se han incorporado previsiones sobre el uso preferente del vehículo particular por los profesionales de las zonas básicas de salud rurales la creación del programa de posformación de residentes de los mejores residentes al que antes me he referido sobre la vinculación de los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios a oficinas de farmacia de la misma zona y sobre la posibilidad de traslados de oficinas de farmacia entre zonas farmacéuticas de un mismo municipio señoras y señores procuradores el presupuesto que les propongo permitirá mantener y mejorar nuestro sistema público de salud y de nuevo pone de manifiesto que una sanidad pública accesible y de calidad es la prioridad y un compromiso explícito para el gobierno de Castilla y León permitirá mantener todos los centros servicios y prestaciones promover el desarrollo profesional de nuestros sanitarios y dinamizar las inversiones sanitarias después de algunos años de ralentización mantendremos el sistema de atención primaria con los mayores recursos y la mejor accesibilidad de todo el sistema nacional de salud especialmente en el mundo rural promoveremos un cambio cultural en nuestra organización sanitaria pública que facilite el compromiso y la autonomía de los profesionales y reconozca y estimule a los mejores trabajaremos en fin para mantener nuestra sanidad entre las mejores del sistema nacional de salud y dar así satisfacción a una constante aspiración de los ciudadanos de Castilla y León para esa tarea compartida con los grupos parlamentarios reclamo su colaboración muchas gracias señoras y señores chau 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 chau